Música Come on baby, a whole lot of chicken going on Música Come on baby, a whole lot of chicken going on Música Let's bake it, a whole lot of chicken going on Música Come on baby, we got blues by the horn Música Come on baby, we got blues by the horn Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!